¿Qué es la ficción de la ficción? Me gustaría reencarnarme en Jacques Cousteau, el oceanógrafo. Ese fue muy real y visitó todos los océanos. Pero de ficción, pues no lo sé, alguien que huele, ¿no? ¿Qué te parece? Que huele, Batman, por ejemplo, Superman. Batman era un poquito más complicado, déjalo, el hombre de acero, Superman. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Mi mayor extravagancia es que después de 38 años y miles de informativos me siga gustando este trabajo. ¿A qué persona viva admiras más? De los vivos, pues me está ganando mucho recientemente este hombre llamado Francisco. Está haciendo cosas realmente interesantes, muy interesantes, el Papa. ¿Qué palabras o frases usas más en tu día a día? ¿En mi día a día? Pues como soy bastante diplomático, seguramente... ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo andas hoy de ilusión? ¿Cuál es tu idea de la felicidad? La felicidad, pues a una cierta edad casi, casi resulta la ausencia de dolor. Es decir, que no te duelan los huesos y tal. Pero bueno, la felicidad para mí es fundamentalmente el poder hacer algo que me gratifica, ¿no? Y es una enorme fortuna el continuar en este trabajo después de tanto tiempo. ¿Cuál es tu peor defecto? Hay muchos. O sea, que no quisiera desvelarlos todos. Prefiero que sigan innotos para la mayoría de la gente. Pero algún defecto, pues aunque no lo parezca, cierta inseguridad. ¿Seguridad? ¿Cuál es tu posesión más atesorada? Tengo una higuera en casa a que le tengo un gran cariño y además me sirve para congraciarme con mi familia y sobre todo mi madre. ¿Qué talento desearías tener? Pues mira, me faltan tantos que sería complicado, pero una mayor capacidad para absorber conocimientos. Es decir, ser algo más culto, desde luego, de lo que soy. ¿Cuál es tu mayor miedo? Quedarme sin voz. Eso lo he soñado muchas veces. En directo. ¿Dónde te gustaría vivir? Pues eso sí que está claro. Me atrae enormemente el mar. O sea, que cualquier sitio que tenga un mar. Cerca de la costa, ¿no? Sobre todo si es más bien de aguas tranquilas, transparentes. ¿España o en otro país? Agua cálida. No, a mí me gusta mucho mi país. Como en España. Cuando me llama mucho frío, mucho frío, igual entonces doy un cambio. Vale, y por último, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, pues me gusta mucho la lectura. Me encanta a veces simplemente sentarme a observar un amanecer o un atardecer. Con mi hijo vivir los partidos de su equipo preferido. Hay muchas cosas, ¿no? Después de hacer deporte también, me encanta. Y ver feliz a la gente. Muy bien. Pues muchas gracias, Matías. A vosotros.